Dejamos para lo último la derrota, lamentablemente la derrota que alcanzó la octava categoría San Lorenzo Almagro, orientada por Claudio El Pampa Vía Gioarrancó, muy bien San Lorenzo Almagro, inclusive ganando por 1 a 0, sin embargo se encontró con una reacción espontánea del conjunto Canalla que finalmente se quedó con un 2 a 1 final. Compartimos las imágenes. La octava división formó con el 1 Damián de Martín, con el 2 Gastón Salazar, con el 3 Federico Candiloro, con el 4 Lautaro Basarotto, con el 5 Gabriel Ibáñez, con el 6 Javier Arias, con el 7 Gonzalo Berterame, con el 8 Gonzalo Chaispur, con el 9 Lorenzo Mena, con el 10 Juan Gobeto, con el 11 Gianfranco Pérez, los dirigidos por el Pampa Vía Gio. El inicio del partido, lamentablemente fue la performance más opaca de toda la jornada vivida en la ciudad deportiva, esta derrota de la octava categoría de San Lorenzo Almagro ante Rosario Central. Un partido en el cual el conjunto visitante generaría las opciones más claras ya desde el arranque. Aquí vemos la intervención de su número 9, poniendo un remate casi preciso contra el palo izquierdo del arquero azulgrana Damián de Martín. Aquí lo vemos nuevamente en acción al arquero de San Lorenzo, a quien tuvieron a maltraer durante los primeros minutos alguna aparición del número 9 azulgrana Lorenzo Mena, que también en definitiva se convertiría en el único anotador de la jornada. El centro pasado, con alguna proyección del Autaro Bazarotto, que se perdía lejos del travesaño. Un partido también con muchas fricciones en la mitad de cancha, con poco juego, con escasas opciones de golpes y a esta gran maniobra individual del número 9 de San Lorenzo Almagro, Lorenzo Mena. Por pocos centímetros el ciclón no se ponía arriba en el marcador, el disparo defectuoso de Gianfranco Pérez, quien en definitiva, pese a esa deficiencia, fue uno de los jugadores más regulares del equipo del Pampa Viaggio. Vemos la salida desde el fondo. Una vez más a Lorenzo tratando de elaborar alguna jugada de gol. Aquí vemos la conquista de Lorenzo Mena, luego de una habilitación perfecta de Gonzalo Berterame. Una sociedad que funcionó muy bien en el transcurso del año 2010. Lamentablemente, pese a esta conquista, San Lorenzo no logró los argumentos suficientes como para quedarse con la victoria. Aquí vemos, y somos testigos de un hecho de mucha fricción entre el arquero de San Lorenzo y un delantero del equipo Canalla. Una vez más, Rosario Central buscando el empate, pese a haber hecho mejor las cosas en el primer capítulo, algunas desinteligencias defensivas terminaban en el primer gol de Rosario Central, que encontraba este empate, y luego manejaría el pleito con la desesperación del equipo azulgrana. Aquí vemos la aparición por el lado derecho, una vez más, el número 4 del ciclón Lautaro Bazarotto, junto con Dylan Córdoba, el número 15 que ingresó en el complemento en lugar de Juan Gobeto. Central buscando decididamente la victoria, la encontraba con este remate. Ahí podría haber sido evitado por el arquero, pero nada de eso ocurrió. Y con esta conquista, Rosario Central se quedaba con el pleito sobre el final del partido. Lorenzo Mena y Gianfranco Pérez, jugadores de la octava división, explicaron a Semillola Soberana la derrota frente a Rosario Central. ¿Qué es lo que te pasó? No, justo me iba cayendo y me quiso acomodar y me tiró la pierna. Y bueno. ¿Qué sentiste en el momento que hiciste el gol? San Lorenzo venía ganando un partido, en el cual después se lo dieron vuelta sobre la hora. No, hace mucho que no la venía embocando y justamente una jugada ahí se me dio y bueno. Y bueno, ahora sí, trabajando. ¿Qué es lo que hay que mejorar para el próximo partido? No sé, hay que hacer un poco más fútbol, nos falta más confianza del equipo. Igual estamos bien, nos falta hacer más fútbol y bueno. Listo, gracias. Gianfranco, el Totti Pagano y Cristian Palaíno te eligieron como la figura del partido. Muchas gracias, muchas gracias, lo agradezco. Bueno, ¿cómo te sentiste en este partido que San Lorenzo venía ganando y finalmente se lo dieron vuelta sobre la hora? Ah, contento por la actitud del equipo, pero mal por el resultado que nos dieron vuelta al final del tiempo. Pero bueno, hay que seguir. El torneo recién empieza y hay que seguir para adelante con la otra fecha. Queda mucha fecha por delante. ¿Qué es lo que hay que mejorar para el próximo partido? No, hay que mejorar, confianza, no tenemos confianza. Jugar al fútbol y que tenemos confianza en el equipo, no tenemos confianza. Gracias.